Yo te deseo lo mejor de este mundo, desde lo más profundo de mi corazón. Secretos de los famosos. Comparan a Angel y Boyer en 3 veces Ana con Lucero en Lazos de Amor. Hace unos días se dio a conocer un video en TikTok donde Itati Cantoral retó a Lucero en quién es la mejor villana, a lo cual la cantante y actriz Lucero aceptó el reto sin antes mencionar que tenía dos amigas malvadas, Ana Paula y Lucero. Y no olvidemos que también tiene a Bárbara Greco. Ahora se viralizaron unos videos donde comparan a la novia de Sebastián Rulli, Angel y Boyer, en su papel en la telenovela 3 veces Ana con la villana Ana Paula interpretada por la cantante y actriz Lucero. Y es que cómo olvidar una de las telenovelas más exitosas de Lucero llamada Lazos de Amor que tuvo una nueva versión con el título 3 veces Ana con la actriz Angel y Boyer. Una de las escenas más impresionantes de la telenovela Lazos de Amor fue cuando la villana Ana Paula discute con Nancy Balboa, la novia de su tío, lo cual le molestaba a Ana Paula que le estuviera quitando el cariño de su tío Eduardo. Y es que dicho pleito ocurrió en un edificio que estaba en construcción, por lo que entre los reclamos Nancy cae al vacío ante las sorpresas de Ana Paula. Y en la telenovela 3 veces Ana fue Jennifer quien discute con Ana Leticia. Igualmente en un edificio en construcción en esta versión de la novela el pleito se torna un poco más violento pero tiene el mismo final trágico. Para algunos fans la mejor villana fue Ana Paula en Lazos de Amor. Y es que sin duda alguna Lucero cuenta con una larga trayectoria en el mundo de las telenovelas logrando convertirse en todo un referente del género, con personajes que han quedado grabados en la memoria de sus fans. Uno de ellos fue el de María Paula, la malvada hermana de María Guadalupe y María Fernanda, las trillizas de la telenovela Lazos de Amor, la cual protagonizó al triple en 1995, pues ella fue la encargada de dar vida a las tres hermanas. Tal fue el éxito de esta telenovela que a más de 25 años de su estreno, los personajes interpretados por Lucero siguen siendo referencia para muchos en la actualidad. Es por eso que la reciente publicación que ha hecho la cantante en sus redes sociales ha causado sensación entre sus seguidores, pues se ha dejado ver interpretando nuevamente a María Paula, llevando incluso el icónico peinado de cola de caballo que lucía la malvada hermana. Y haciendo algunas muecas y movimientos que muchos de sus fans hasta el día de hoy como el que solía hacer con su dedo menique sobre una de sus cejas. Como era de esperarse, este momento se ha hecho viral de inmediato, pues ha despertado la nostalgia de sus fans que encantados no han dejado de compartir el video en redes sociales. ¿Y para ti quién fue mejor, Lucero o Angélie Boyer? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.